Hola, soy Crisal. Bienvenidos a Ecología Verde. En este vídeo os voy a explicar por qué los ríos llevan agua aunque no llueva. ¿Dónde está el truco? Si no cae nada de arriba, ¿cómo es que aquí abajo hay tanto? Bien, vamos a poner primero un contexto. Río. Estamos hablando de una de las varias fuentes de agua dulce. En el planeta, más del 96% del agua es agua salada. Más del 96%. O sea que todo el conjunto de ríos que ves con los lagos es menos del 3%. Y digo menos del 3% porque el agua dulce será un 3%. Pero los ríos y los lagos son un triste 0,3% del total. ¿Dónde está el truco? Bien, en que tenemos agua dulce en los casquetes, hielo, nieve. Esta es una posibilidad. Y aquí tenemos concentrado el 70% del agua dulce. O sea que con el deshielo también va a entrar agua en los ríos. Segunda gran fuente, las aguas subterráneas, los acuíferos naturales. Como no los vemos muchas veces, no podemos llegar ni a imaginar que esto tenga el peso que tiene. Pero piensa que así como los ríos y los lagos son un 0,3% del agua dulce, los acuíferos que no vemos llegan a ser el 30% de la reserva de agua dulce del planeta. Para que este agua suba hacia el río, lo que tiene que pasar es que el volumen de agua que lleva el río baje tanto que se produzca una diferencia de presión entre el río y el espacio donde está el agua subterránea. De forma que este agua va a ascender. Sí, sí, va a superar la fuerza de la gravedad y podrá finalmente ascender. Esto solo será en determinados casos, no siempre. Pero es suficientemente importante como para mencionarlo, porque ya te digo que es un 30%. También podemos encontrar que no está en un acuífero propiamente, no hay un espacio subterráneo con agua como un pozo, pero sí puede estar el agua infiltrada en el terreno después de un día de lluvia. Eso también se va a encauzar hacia el río. Y por último tenemos las reservas artificiales que hace el ser humano. Los embalses son una de las construcciones que nos permite, por un lado, almacenar agua dulce, pero también regular el caudal del río. Y por otro lado lo que nos permite es que el río tenga un flujo más constante, que no dependa de si es época de lluvia, llueve mucho o llueve poco. Así que espero haberte ayudado a entender este misterio, que a mí también me traía de cabeza.